Bueno, Juana, ¿cómo te enfrentas a la tercera temporada de Velvet? Bueno, pues muy ilusionada, la verdad, muy contenta de volver a participar en esta nueva temporada. En esta tercera tengo menos participación, porque he estado con mucho trabajo, pero el personaje de Sara Ortega regresa y regresa con fuerza a seguirla liando, como lo hizo en la temporada pasada. Y dentro de lo que nos puedes adelantar, ¿qué nuevas aventuras va a vivir tu personaje? Bueno, va a vivir, sobre todo, más que mi personaje, va a hacer vivir al personaje de Alberto algunas situaciones un poco complejas, porque el pasado no perdona. Cuéntanos un poquito, en líneas generales, ¿cómo es el ritmo de trabajo diario de esta serie? Bueno, pues la verdad es que es un ritmo que es muy agradable, yo desde la temporada pasada lo disfruté muchísimo. Hay muy buen ambiente, y yo sé que eso se dice mucho, pero en este caso es absolutamente real. Yo creo que hay muy buen ambiente, el equipo técnico es maravilloso, el equipo artístico también. Es un gusto venir a trabajar, por lo menos en mi caso así lo es, siempre que vengo a Velvet lo disfruto muchísimo. Comentaban que poco a poco la serie se ha convertido en una serie coral, ¿cómo es trabajar con tantísimos compañeros? Es una maravilla, una maravilla. Con muchos ya había coincidido yo antes, a otros no los conocía tanto, pero realmente hemos hecho una familia muy linda, estamos contentos, estamos felices, sobre todo que la serie está teniendo muchísimo éxito, y vamos a ver, esperamos que esta nueva temporada también lo tenga. ¿Y qué valoración haces de las nuevas incorporaciones? Bueno, me parecen fantásticas todas, todas. Yo creo que son actores maravillosos, bueno, en el caso de Charlotte, además la había visto en la película que rodó, que también es de bambú, y es una actriz además de bellísima, maravillosa, Gorka también, bueno, a Raúl es una maravilla también de actor, o sea que yo creo que son unas incorporaciones fantásticas. Has estado ya en varios proyectos de ficción española, ¿sueles estar muy pendiente del tema de la audiencia y los datos que vais marcando? Bueno, yo creo que esto es algo que, aunque nos guste o no, marca mucho, entonces pues en general, siempre al otro día de la emisión hay algo ahí, un poco de curiosidad, ¿no?, por saber cuánto se ha hecho. Afortunadamente en Velvet hemos marcado muy, muy buena audiencia, esperamos que en la siguiente temporada sí sea también. ¿Y crees que la trama daría de sí para seguir a lo largo de muchas temporadas, tal y como comentaban en la rueda de prensa? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que con la imaginación que tienen los guionistas en esta serie, yo creo que sí, da para mucho más.